La diócesis de Valledupar realizó gran pañaletón en el Parque del Viajero, con el propósito de recaudar pañales teteros y enseres. La estamos realizando con el propósito de ayudar a los que tienen mucha dificultad en estos momentos, no solamente a los niños, año tras año la hemos realizado para los niños que están por nacer, porque estamos precisamente en una fecha que es la fecha de la anunciación y el día del niño por nacer. Entonces nosotros recaudamos pañales y todo lo que se requiere para atender a un bebé hasta un año de edad, pero este año nos hemos puesto de acuerdo la pastoral familiar y la pastoral de la salud para también recaudar pañales para los adultos mayores. Hay muchos adultos mayores en estos momentos que se encuentran en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, que carecen de lo mínimo. Y ustedes saben que un pañal desechable cuesta y hay muchas personas que a veces no tienen nada que comer. Los más beneficiarios serán los niños y abuelos de los barrios más vulnerables de la capital del Cesar. Esto será dirigido precisamente a todas esas familias de nuestra diócesis. Y bueno, esperamos que toda la ciudadanía vallenata se acerque generosamente a apoyar y ayudarnos a ayudar al que tanto lo necesita. Precisamente las madres que no tienen los recursos, que están en dificultad económica para recibir a esos bebés que están esperando, y algunos pequeñitos que ya han nacido que carecen de lo básico y los adultos mayores que requieren de nuestra ayuda. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.